Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos acá en Pansoni, acá en Paldeamo, nuestro programa especial, los días jueves, acá en Evolutiva Medios, acá en Viña del Mar. Queremos saludar primero que todo a este local, Pansoni, más de 39 años de tradición, acá en la comuna de Viña del Mar. Estamos acá, como siempre, conversando días jueves con entretenidos invitados, hablando del acontecer nacional, hablando de otras cosas más y así conociéndonos un poquito más. Oye, primero que todo saludar a tradiciones peruanas, tradiciones peruanas ahí en locales en Viña del Mar y también en Villa Alemana, también la pizzería Utopía, en Pedro Colacer, las mejores pizzerías populares y también saludamos a Cazaflores, Cazaflores, todo lo que son decoraciones y para todo el tema de matrimonio, cumpleaños y cosas así. Oye, vamos, primero que todo, le vamos a dar las gracias al ciudadano, ¿ciudadano? Así es. Al ciudadano y ex-seremi del transporte, don José Emilio Guzmán, que hoy día nos está acompañando y vamos a conversar un poco de lo que está sucediendo en el... todo esto que está pasando en la locomoción colectiva. Y vamos a conversar desde acá, desde el Pasón, una conversación entretenida para que ustedes sepa un poquito más de lo que está sucediendo. Estimado José Emilio, ¿cómo estáis? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Acá estamos, ¿no? Para conversar de transporte y otras cosas más. Ya, ahora sí conversar de transporte, de transporte. Siempre puedo conversar de todo. Ah, pero cuando era ex-seremi no podía conversar muchas cosas. No, siempre, nunca me pertenció a nada. No, me cuesta conversar y a plantear situaciones, preguntas, inquietudes. Así que contento de estar acá. Oye, José Emilio, vamos a charlar un tema, porque el tema del transporte estos últimos días ha sido un tema, porque no hay locomoción. La locomoción que va son poquitas locomoción. Es más, incluso creo que no hay muchos peres. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con Reynaldo Sánchez, con la empresa de él? Porque, digamos, las cosas como son. Reynaldo Sánchez es casi el dueño de transporte acá en Viña del Mar y Valparaíso. A ver, partamos primero para ir dilucidando algunas cosas. Primero son nueve los empeza o unidades de servicio que vean en las pasarelas. No solamente está donde hay nadie. Hay nueve. Dentro de eso está Trono. Y viene un décimo, que es la empresa que ganó el concurso de locomovilidad, la silla Valparaíso. Por lo tanto, no es solo. Lo segundo es, a ver, hoy día el transporte público no es el volumen que se requiere quizá. Efectivamente tenemos un problema de una falta de conductores. En el año 2019, cuando fui yo, en el 2020 y el domingo y el turno logramos a través del servicio de capacitación CELSE, obtener becas para conductores y conductoras, ¿ya? Hicimos los cursos, por lo tanto, pero siempre no es suficiente. Efectivamente, hoy día muchos conductores que se bajaron del sistema, hoy día están operando en los jugadores. Muchos de ellos, otros se fueron de la ciudad, otros se fueron a trabajar a las mineras. Por lo tanto, el gremio de conductores, la verdad que yo quiero hacer un reconocimiento, porque durante todo el período, por lo menos que yo estuve, asumieron la situación de conflicto que tuvimos de resalido, posteriormente la pandemia, y siguieron asumiendo un trabajo que de verdad costaba, costaba mucho que esto se mantuviera. Bueno, efectivamente hoy día, pero que no hay transporte público no es tan así. La verdad que hoy día tenemos transporte público, quizás uno de los problemas principales que tenemos hoy día, son que el transporte público disputa los mismos espacios que los vehículos particulares. Y el parque automotriz aumentó en un 40% con respecto a lo que teníamos el año 2020, en el inicio de la pandemia. Por lo tanto, un aumento del 40% del parque significa, en la infraestructura vial que tenemos, cualquier cosa, menos espacio para transporte público. Cuando yo asumí el año 2019, lo primero que planteó fue la vía exclusiva para transporte público. Me dijeron que tenía que tener apoyo político para que esto se apruebe en el proceso. Hablé con varios colegios y me dijeron que no, que no porque era más ganancia con los operadores. Bueno, mi mirada no era eso. Mi mirada era que le daba menos tiempo, ¿no? Me dijeron que tenía que tener un aumento de transporte público. Yo ocupaba, me dijeron que hasta la pandemia ocupé ese transporte público. Yo me demoraba una hora veinte, una hora treinta de Valparaíso a Reñaca o a la Gómez Carreño. Por lo tanto, significaba una hora y media en la mañana, una hora y media en la tarde. O sea, eran tres horas en la hora punta. Y por eso me dijeron, oye, aquí hay que producirte por traslado. Bueno, no se hizo, no pudimos lograr financiamente. Se hicieron dos kilómetros en Quilpue y Alemanes, pero lo aprobaron sin recursos para Cámara de Sur. Por lo tanto, daba lo mismo que el pasado por ahí, quien usara las vías cruces. Mucha gente la respetaba, pero no había ningún control sobre eso. Oye, pero... ya. 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 Eso es lo primero. Hoy día, ¿cuál es la situación que tenemos hoy día? Por ejemplo, la gente vivía en Plastilla. La gente vivía en Plastilla hasta nuestro día. Bueno, nosotros teníamos una frecuencia, un promedio de... El promedio de... El promedio de... El promedio de 17 líneas cada cinco minutos en las diferentes líneas que hay allá. Sin embargo, cuando bajaba la barra para ahí, ¿cierto? Nos cortábamos con el taco en San Pozo. Y ahí, ¿no? Se comían por lo menos veinte, treinta minutos hasta llegar a mi Argentina. Y en eso entramos. Después, en Díaz, la vuelta que originalmente se dio en Mali, sin tanto se demora, sin tanto con gestión. Se demora dos horas, más o menos la vuelta con dos horas. Con con gestión se estaban demorando ocho horas y media, casi cuatro horas. Por lo tanto, por mucho que nosotros le pusiéramos más malos en la mañana, el problema ya está en el asociamiento que sería otro. En San Rosa, en Viana en la mañana, en Arlegui, y en diferentes puntos, dado al volumen de autos particulares que tenemos. Y la solución no es la restricción vehicular. La restricción vehicular en Santiago, con su hecho, está dando una baja de circulación de cuatro por ciento. Por lo tanto, aquí la gente, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que pasó en Santiago? Me compra el segundo vehículo. Y a mí, el transporte público, yo tengo claro que hay que mejorar el transporte público, absolutamente. Y por eso fuimos, permanentemente, primero, que en el año 2020 cambiamos los contratos, firmamos los nuevos contratos, para ir haciendo las modificaciones que requiere el transporte público en la red. Y ese transporte público, ¿cuáles son las modificaciones que hicieron? El antiguo contrato, para poder corregir o sacar alguna de las líneas, hay que sacar la unidad completa. O sea, una unidad de cuatrocientas, quinientas máquinas, dejando fuera buenos y malos. Por lo tanto, era muy complicado enfrentar eso. ¿Qué es lo que hicimos? Cambiamos un contrato donde nos permitía cambiar o sacar las líneas malas. Y eso fue lo que hicimos en Plastilla, en Guadalparaíso. Y antes de salir de la FEDEMIA, lo hicimos con siete líneas, Villa Alemana y El Puente, líneas locales, que son de la empresa FENUR, que lo vendieron por no cumplir los estándares que nosotros refiriamos. Por lo tanto, aquí, la renovación se ha iniciado y es un proceso. O sea, el transporte no es llegar y cambiarlo en un mes, en un año. O sea, aquí pasamos, lamentablemente, es necesario e importante, pero la demora que tuvimos en muchos de estos concursos, también es producto de que pasan a Guadaloría General de la República. Y ahí nos damos vueltas en cuatro, cinco, seis meses. Trolles, por ejemplo. Cuando salvamos la situación de Trolles, esto me tocó a mí, ese evento. Y el contrato salió un año después. Un año después. O sea, hubiera terminado porque tuve que renovarle nuevamente el contrato por 18 meses, para que pudiera seguir operando. Por lo tanto, ahí es como un año después. Un año después, en abril de 2021, lo que siempre vamos a hacer. La tomó 8 años. Para operar siete años y medio, siete años como parte del sistema de transporte público. Pero, no, 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 no. Aprovechale que está rico, está rico. Pero, en ese caso, entonces, ¿qué sería bueno para, porque hoy día asumió el nuevo transporte? Hoy día. Hoy día, hoy día salió el hombre. Y, tú te vas a, no sé, vos, que te llamas para, para, que te llamas para hacer lo que no, para intercambiar experiencias. Vaya, ¿está hablando? ¿No te pasa esto? No, no sé. O sea, hay un hombre que tiene, por ejemplo, el hombre que tiene, un hombre que tiene que considerar jeje sobre las personas en el medicinal de transporte público. Mejoramos o echamos a perder la calidad de vida de los partidos de los partidos de los partidos de los partidos? Por lo tanto, si a mí no se le llama, ¿eh? Pa' consultar, no, pa' ver cuál era el encuentro. Me encantado. O sea, yo no tengo ningún problema en la supección. Yo creo que aquí hay que mirar cómo podemos vivir mejorando la situación que viene hoy día el transporte público en la región. Y estamos hablando solamente del Gran Paraíso. Hay que pensar también en el provincio. Nosotros trabajamos avanzadas las conversaciones con San Antonio para poder instalar un sistema de electromovilidad en San Antonio con 60 buses. Pero la solución, ¿por dónde pasa? ¿Qué pasa en revisar los contratos que se produjo con la empresa cruzera? A ver. No sé, en qué han salido. En redes sociales han salido tantos expertos en el tema. Que uno no sabe quién es. Uno han dicho, bueno, revisé. Perdón. Oye, ¿revecemos el contrato del que firmamos y vemos qué empresa está cumpliendo o no? ¿O pasa que también hay que llamar a nuevo concurso? ¿Cómo pasa eso? Llegó a todos. Ya. La comuna la invitamos para la presentación del ranking del transporte público del Gamboa. Conjol, Villalemán, Valparais, Quilpue, Villalemán. Todos, por videojones. Demostramos los resultados operacionales técnicos de cada una de las líneas. Cuáles cumplieron, cuáles no cumplieron. Cuál está en el proceso administrativo legal con las formulaciones de cargos respectivas y cuáles ya estaban liquidadas. Y dentro de esas liquidadas está la cita que se comenzaba del pueblo y de Alemania. Por lo tanto, fiscalización hubo, formulaciones de cargos hubo. Pero como todo, todo debido proceso, la empresa también tiene de hacer la posibilidad de hacer los descargos. Analizando los descargos con la formulación, uno dice, corresponde, no corresponde, se continúa, no corresponde. Y eso es lo que se ha hecho. Por lo tanto, las municipalidades tienen claro cuáles son las líneas que se las presentamos y se las mandamos. La presentación se levantó acá una municipalidad. Acá, el director de cáncer, de la municipalidad. Y algo alcalde de la ECO. La BPD que hicimos respecto al ranking del transporte público acá en el Gran Procuraduría. Por lo tanto, no pueden decir que no conocían los descargos. Porque se los diman a todos. A las municipalidades. A todas las cinco municipalidades. Por lo tanto, hoy día, ¿cómo se solucionan esto? Los contratos están nuevos. Contratos, Contraloría chequeó, los revisó, las formulaciones de cáncer cuando no cumplieron el descargo. Hoy día no es necesario que los fiscalizadores salgan a terreno a ver si están cumpliendo las condiciones de operación. Porque tenemos todas las máquinas del Gran Procuraduría que tienen GPS. Por lo tanto, yo desde el escritorio puedo verificar efectivamente que esa línea que me están denunciando. Y así se lo mostraron una serie de cuentas de vecinos. Y esa línea que me están denunciando, que me está haciendo recorrido, o hace la corta, o se va a otro lado. Bueno, esas son expediciones inváidas. Y se van acumulando. Y esa expedición inváida se le hace formulación del cargo. Y después se hace un resumen del mes, después el resumen anual. Entonces no es necesario, para entender, no es necesario pedir a la serenía, oye, necesitamos una fiscalización para saber qué es lo que está pasando con la locomoción. Bueno, aquí lo que debe pasar, ¿cierto? La sugerencia es que haya, yo creo que hoy día ya está la directora y el prescriptorio de San Fuerte. Podría ser la cabeza para ir evaluando estos procesos. Porque al final, ¿cierto? Y con la incorporación de las cinco comunas, los cinco electores, los alcaldes, a quienes nominen ellos, de ir viendo, ya, a ver, aquí estamos. ¿Daban para eliminar esta línea, para darla de baja? Sí, daban. ¿Cumplió con todo esto? No cumplió. ¿Contestó todas las formulaciones de cargo? No contestó. Listo, para afuera. Ya, ¿cómo preparamos? Eso respecto al ministerio, pero que pueda ser en conjunto. ¿Cómo preparamos? ¿Peparamos el llamado a concurso para nuevos buses de mejor calidad, con mejor estándar, con los que queremos para Valparaíso Brasilia y los siete que están en el mundo? Sin embargo, ahí también hay algo que nosotros, personalmente, en el momento de que esto viniera a poder ser el llamado Brasilia, exigimos un 50% de conductores. ¿Verdad? En el pantero. A lo menos se trata con eso. Y luego usted, por eso, era un tema para no asignar los resultados. Por lo tanto, allí, el sistema se puede mejorar, sí se puede mejorar. Pero no hace un sistema de un diapauta. Aquí hay que tenerlo claro. El contrato anterior venía más o menos de 14 años, ¿sí? 2008. ¿Verdad? De un poco más. Un poco más. Que seguía renovando cada 18 meses. Por lo tanto, ¿qué pasaba ahí? Pasaba que los operadores no podían conseguir crédito en 18 meses. ¿Quién le ha dado crédito? Nadie. No se tenían que hacer con lo que ellos podían invertir en el precio de los. Cambiamos el contrato y lo hicimos a 7 años. Y ahí tuvimos la posibilidad de abrir. Y eso permite que vamos corriendo. Miramos para el lado. Nos gusta mirar siempre a la capital. La capital cuando se está en Santiago, partió con contratos amarrados. Tal cual, era lo nuevo. ¿Qué pasó después? Pudimos modificarlo en el año 2016, 2014. Modificamos los contratos. El ministerio modificó los contratos para poder tener esta libertad de poder ir eliminando o incorporando nuevos servicios. Nuevas empresas de servicio. Y esto ha generado lo que hemos planteado, donde prácticamente 2.000 máquinas son Euro 6, con acceso universal, aire abondicionado, y todos los estándares que se vienen hoy día. Desde el 2.000 día a la fecha, o sea, prácticamente 12 años. Nosotros llevamos recién un año en este momento, de renovación, de reformulación de contratos. Y esto hay que seguir haciendo. Nos voy a partir de cero, porque al final, si partimos de cero... Claro, sería un caos. Pero en ese caso, José Emilio, por ejemplo, en el caso mío, que vivo en un sector que es mineral de riñaca, también es un tema, el micro, porque... No sé, pues, el 14 días, el año atrás, tomando una micro en mineral de riñaca, donde yo lo tomaba, era fácil y estaba... ¿Qué es el periodo? Ahora... Fíjate una micro vacía. Sí. Nunca hay duda, mira. El año 2020, primer trimestre, hasta la pandemia, el transporte público de micro buses movía 800.000 pasajeros diarios. 800.000. Podían bajar 800.000 en total en la isla más. Drones movían 80.000 pasajeros diarios. O sea, el 10% de la ruta. Con pandemia, los colegos se perdió, se empezó a recuperar, en un momento dado, llegaban el 20% de los pasajeros. El 20% de los pasajeros. O sea, de 800.000, llegamos a 100.000, 120.000 pasajeros. Entonces, posteriormente, se fueron abriendo los espacios, y ahí también, muchos, muchos conductores, que también lo decía Cantero el otro día, el presidente de la confederación, muchos conductores que eran adultos mayores, o adultos, sobre los 55 años, tenían temor de contagiarse. ¿Cierto? Y todo el mundo estaba con ese temor. Por lo tanto, tuvimos una reducción de pasajeros y no una reducción de conducta. Fuimos avanzando, pero nunca se llegó a los números que teníamos inicialmente. Y tampoco se pudo recuperar la cantidad de conductores que se perdieron. Que se quedaron en el mundo privado, que se fueron a otro lado, o que se dejaron de estar. Por lo tanto, se conformó una serie de situaciones que al final, hoy día, no tienen con el control. Pero también, yo, algo había hablado con la, con la serie de educación, haciéndole la sugerencia de poder, a lo mejor, diferir la entrada a los colegios. O sea, hoy día, todos tienen, pues nada completo. Por lo tanto, ¿por qué tienen que estar todos? A la hora. Sobre todo, a la concentración de colegios. Por ejemplo, a Paraíso, en el centro, hay una concentración de colegios que, ¿por qué no podemos hacer 8, o que media? No, si tienen pues nada completo. Podría ir, ir buscando soluciones de corto, mediano y largo. La de largo plazo va a ser la renovación de los cortos, ¿cierto? O echarlos abajo, o llamar a consulto para no, para no andar. Pero también, tenemos una dificultad. Antes de salir con dirigentes vecinales y por venir ahí en Trayán, si no bajaban, hacía mucho salido, ¿verdad? Un tema de los conductores temían los riesgos de asalto. ¿Verdad? Y, efectivamente, cuando quisimos hacer los cambios, amenazaron con vuelos. Y esa línea estuvo un día y medio sin salir porque nos quería bajar un sector donde la gente necesitaba movilizar. Entonces, aquí, nos reunimos con carabineros para definir un plan de acción de resguardo hacia las metros en general y hacia la comunidad. Entonces, hay instancias en que, efectivamente, nos generamos problemas pero también pueden haber soluciones de corto plazo como tenemos. La de mediano plazo son las vías cruzadas y transporte. Y va a ser súper necesario si incorporamos en la electromovilidad es casi obligación de vías cruzadas. Nos podemos meter a los buses entre medios de autos y por ser en la avenida España y agua hasta llegar a la entrada del medio. Si tú no tienes vías cruzadas va a estar dos horas soltadas. Entonces, ahí tenemos que tener vías cruzadas y eso es parte del trabajo de mediano y la agua. Y ahí no solamente toquen los recursos del core que hay que tener en cuenta que los recursos del core del proceso regional o del gobierno regional que está lo fue de la ley de espejo. Y para esta región en lo medio estamos hablando de 20.000 millones la ley indica para transporte e infraestructura y después le agregaron y otros y ahí se nos fue en los y otros. Por lo tanto hay un fondo de ley que es para infraestructura y la infraestructura requiere. Hoy día no podemos seguir haciendo más. Pues no podemos seguir haciendo hay que ir adecuando para los nuevos modos. Ciclos y esto poner scooter y perea para los peatones. Aquí hay que invertir la pirámide del transporte. Porque todo esto fue construido mirando el automóvil. Uno mira los estudios que se hacen se hacen se miran automóviles y al final las personas. Por ejemplo en infraestructura nosotros en la secta hay proyectos que están evaluados de cerros caminables con acerros claro con acerros puentes peatonales de un cerro a otro que no tienen gran distancia para llegar para acceder a los ascensores hay que complementar el tema de los ascensores. Hicimos un reglamento del tema ascensorio donde lo pusimos en la red para que la gente opinara tuvimos una o dos observaciones del reglamento de estar ahí todavía en espera de de que la para poder darle un cariz de transporte público a los ascensores los ascensores son necesarios de importarse dentro del sistema de Valparaí de la ciudad de Valparaí conectado con metro y conectado con entonces todo eso hay que irlo trabajando y de un tema de corto plazo de corto plazo que hay que ir permanentemente y por eso hoy día la unidad de infraestructura y transporte de IT se hace necesario una figura importante hay una no la orden nombre de la de la profesional que está ya pero ahí es necesario empezar a trabajar en conjunto el tema lo que yo te decía el tema del transporte afecta a miles de los en la región a nivel nacional a millones y lo que yo quiero es cómo cómo ir mejorando cómo ir mejorando eso y darle un carisma más más empático al tema además que el modelo de negocio que opera hoy día en el sistema no es un modelo de negocio que hoy día quedó de nuevo con la con la pandemia que cuando el control llega le paga la cuota a los operadores saca la máquina y empieza en julio en julio este año dentro de los contratos está pedido el límite de los pagos automáticos por estar aquí yo no sé si le van a dar postergación o no o le van a pedir postergación los operadores por lo menos a mí no me la pidieron no te la pidieron oye José Emilio estamos dentro del tiempo te quiero agradecer por haber aceptado esta invitación un tema complejo por largo tiempo el tema de la ocupación después de la pandemia y es importante que la gente también sepa de lo que está sucediendo y también de lo que tú hiciste cuando era sereno de hacer educación de hacer transporte mira aquí hay algo sumamente importante aquí dentro de la economía de la oficina hay un equipo súper competente con el que realizamos un trabajo de verdad súper profesional súper metódico logramos logramos implementar esta situación logramos tener llamado confuso vienen estos otros siete que yo te comentaba por lo tanto hay un equipo profesional sin ninguna duda para enfrentar los desafíos que se tienen ¿ya? y lo otro el tema es que hay que mirar la otra provincia la otra provincia me la dio cuando la otra solicitud que hizo el CORE que ahí tuve respaldo político fue el programa Renovatum que no se daba desde el 2010 o sea diez años sin que los debo decir sin que los riesgos los operadores sin que los operadores rurales principalmente no tenían apoyo económico para Renovatum mal logramos sacan para el año 2020 1250 2021 1250 millones para el año 22 1250 millones tuvimos renovación de máquinas ya incluso en San Antonio llegaron máquinas con ascensores para sellar lo que te te muestra aquí los operadores cuando se les apoya buscan soluciones y buscan cómo poder integrar a toda la comunidad en su actividad por lo tanto no hay que dejar de lado yo creo que hay que ir buscando ejemplos en en Quillota a través de con la CONACET la Comisión Nacional de Seguridad de Cánsula para conocer donde está el presidente los ministros el director general de Galadineros el ministro de Salvo después viene la Coreset que es regional donde debe estar el gobernador seren y todo y con la Municipalidad de Quillota hicimos un plan entre comillas piloto de hacer la CONACET que es la Corporación Municipal de Seguridad de Tránsito es decir todas las estrategias de seguridad de tránsito que tenemos como país para el año 2030 poder bajarla hacia las comunas y vimos el primer junto a pie en febrero de este año donde firmamos el acuerdo y yo espero que eso se replique fue el primero a nivel nacional la primera Comisión Municipal de Seguridad de Tránsula dado que dentro de las provincias de Ñoquillota bastante complejo la cantidad de cimientos viables etc. por lo tanto hay que estar mirando y trabajando con las provincias fuera de Gran Barparadilla y también obviamente el tema del transporte menor que no lo quiero dejar de lado tampoco porque la verdad que también hay que reconocer el trabajo que hicieron el esfuerzo también de poder mantenerse trabajando durante la pandemia y el estallido así que también reconocimiento para ellos muchas veces la gente se disgusta con los conductores pero hay que entender también cuál qué es lo que significa estar trabajando detrás del volante durante seis, siete, ocho horas donde muchas veces no tienen la comprensión de los automovilistas y lo bronquean entonces hay también un llamado todos estamos vendidos todos ocupamos estos reducidos espacios espacios viarios que tenemos porque las vías no se modifican aumentan los vehículos aumenta todo bicicletas motos hoy día para qué si la cantemos que tenemos entonces pero teníamos que darnos el espacio y el respeto y por eso salió la ley de convivencia vial por eso salió un programa que nosotros teníamos todos somos vialistas porque al final lo que deberíamos buscar es compartir los espacios que tenemos porque no va a tener la cantidad de recursos y si hacemos más fuentes les aseguro que a los seis meses cuentas están con las sanzas muchas gracias José Luis no, gracias a ti hoy un restaurante muy rico la comida italiana así que vengan muchas gracias nos vemos un ratito más en conversación de los días jueves en el panel de actualidad un abrazo a todos gracias gracias gracias